Les saludo a su amigo de siempre, Sergio Rocha, 7 Paso Forex Esta vez me han preguntado algunos que bueno, como es que sabía yo que el precio se iba a regresar hasta este punto para volver a entrar pegado al canal con una vela de confirmación decisiva Bueno, vamos a empezar a explicar un poco En primer lugar lo que sucedió fue que estábamos nosotros bullish a favor del dólar con respecto al yen japonés y sin embargo cuando empezamos a ver debilidad en esta zona que era muy comprendible porque bueno, pues de alguna manera es muy comprensible porque era el retroceso necesario después de esta alza que hubo por aquí, que realmente todavía ha sido pequeño pues de alguna manera nosotros esperábamos que hubiera esa posibilidad lo que no teníamos la certeza era si este retroceso que había sucedido hasta estos días realmente era suficiente para poder estar pensando en que el yen ya habría descansado suficiente y estaría dispuesto a seguir subiendo Finalmente la semana pasada, inclusive estábamos buscando la posibilidad de un add-on es decir, de agregar otra compra al movimiento sin embargo la semana pasada sucede una cosa muy interesante y aquí es donde vale la pena estar viendo exactamente que es lo que hace el mercado la resistencia de la semana pasada, durante toda la semana pasada excepto este último el viernes, esta fue la resistencia que se mantuvo, la del 110.38 el precio hace un nuevo máximo indicando de alguna manera fortaleza pero cierro tan cerca de una resistencia que le costó tanto trabajo que entonces activó una cosa que se llama o le decimos nosotros el efecto del trampolín invertido en este caso porque es bajista pero es un trampolín donde el precio parece que va a romper un nivel de resistencia y al contrario, termina yendo al contrario y se para normalmente por estos puntos entonces obviamente cuando teníamos la visión de esa posibilidad no decidimos salir la operación en ese momento porque tampoco sabíamos si se iba a continuar la tendencia alcista lo que hicimos fue pues actuar en base a probabilidades dijimos bueno, vamos a establecer el día el mínimo del viernes como un punto donde el precio podría perder digamos fortaleza donde el yen podría ya este digamos tomar valor con respecto al valor del dólar que es lo que se graficaba en esta en esta en este chart y si baja más allá de este punto nosotros vamos a estar afuera del mercado si en realidad el precio tuviera fuerza pues el precio debería seguir en posibilidades de mantenerse y así fue hasta que el día de ayer logra este rompernos nuestro stop loss tomamos la ganancia de esa primera alza que traíamos y vimos cuando llegamos al día siguiente vimos que el yen ya había hecho un rompimiento de este canal alcista y la meta la tenemos programada hasta el 107.01 por la forma en la que se programan la distancia de todos los canales sin embargo obviamente el cierre del precio aunque ya estaba cerca de la meta no era lo suficientemente confiable como para poder estarlo operando a la venta lo que hicimos fue simplemente decir bueno vamos a hacer una cosa vamos a programar una entrada al punto donde yo pudiera tener entre la zona de mi stop loss que lo quise poner un poquito por arriba del máximo que se hizo precisamente ese viernes porque me parece que si el precio volviera a ser un máximo ya lo que es el pago de este canal no sería la prioridad del mercado este y vamos a poner la meta pues precisamente donde la tiene por la proyección del canal y entonces si el mercado hace un pullback que es una un acontecimiento bastante interesante pues vamos a estar participando de ese mercado y vamos a entrar en partes aquí vamos a poner una primera parte la segunda parte vamos a hacerla cuando confirmemos que se acabó el pullback y la tercera parte si no nos da tiempo de ponerla un poco más arriba la vamos a volver a poner justamente cuando el precio vuelva a encarar el sur hacia el pago de nuestra meta entonces de esta manera me permite a mí pues estarme arriesgando menos porque de alguna manera estoy lidiando con una fase reactiva del precio y por eso una exigía yo una meta una razón de riesgo beneficio adecuada y si no no participaba y la segunda este pues de alguna forma me estaba a mí procurando las herramientas para poder estar participando en el mercado en una situación digamos con un privilegio de oportunidades todos los que se metieron el día de ayer y a lo largo de esta vela pensando en que iba a llegar aquí y hoy vieron este retroceso realmente me imagino que la van a estar pasando mal y esta es una lección que era la que quería resaltarte el día de hoy una es que tenemos que actuar en escenarios de qué haríamos si el precio haría qué y la segunda es que no podemos adelantarnos a las por ejemplo condiciones del mercado no podríamos haber operado este cierre hasta que no se cerrara la vela no nos convenio operar la vela aquí abajo de todos modos tenemos una estrategia alternativa intradiaria para tomar esta última ganancia en caso de que el precio hubiera decidido seguir caminándose el sur que era a través de un time frame de una hora te la voy a presentar en time frames de una hora este es el rompimiento que se hizo hizo el mismo efecto que habíamos hablado lo del trampolín fíjate como es una resistencia que le cuesta trabajo tenías un tiempo este 108.35 es el mismo que vemos aquí de 108.35 para que te ubiques entonces decíamos bueno le costó mucho trabajo la siguiente vela inmediata después del cierre pegadito este 108.35 fue un hammer o bueno una especie de hammer una vela indecisión dijimos bueno aquí el mercado realmente así como que muy dispuesto no lo tiene si rompe este hammer vamos a estar vendiendo con un stop loss en este nivel que queda muy agradable si no lo rompe vamos a estar esperando a este retroceso y finalmente pues sabio como dice el compañero Memo Trader es el mercado nunca el precio logró cerrar por debajo de este nivel dándonos la indicación de que él prefería hacer un pullback y tomarnos a un precio más barato ahora estamos esperando a que termine el pullback para continuar con los add-ons y les tendré enterados de esta operación conforme se vaya dando gracias gracias ¡Gracias!